Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, semanita intensa, eh, semanita intensa de selectivos. Venga, vamos a resolver el selectivo de Matemáticas 2 de Murcia, ¿vale? Que salió ayer día 7 de junio del 2022. Pues venga, vamos con él. Era un examen que estaba distribuido en bloques. Cada bloque constaba de dos problemas de dos puntos y medio cada uno. En total había ocho problemas. Y vosotros podíais escoger cuatro problemas, los cuatro que vosotros quisierais y no tenían que ser del mismo bloque. Podíais escoger dos del mismo bloque, uno de cada bloque, lo que vosotros quisierais, ¿vale? Examen COVID, vamos. Venga, vamos con la primera pregunta, la primera cuestión que dice, la suma de las edades de Carmela, Esperanza y Aurora es de 68 años. La edad de Carmela es cinco años más que la mitad de la suma de las edades de Esperanza y Aurora. Además, dentro de cuatro años, la edad de Aurora será la edad que actualmente tiene Esperanza. Calcule las edades de cada una de ellas. Bueno, pues ya se ve que esto es un sistema de ecuaciones, plantearlo y resolverlo, ¿vale? Tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero en estos problemas, ya sabéis, que es definirse las variables, es decir, ponerle nombre a las cosas. Vamos a llamar X a la edad que tiene actualmente, pues la primera persona, Carmela, ¿vale? Carmela. A la Y le vamos a llamar la edad que tiene actualmente, Esperanza. Esto ya sabéis que lo podéis hacer como vosotros queráis, ¿vale? Pero lo lógico es poner pues las primeras tal como aparecen en el orden que aparecen. Pero bueno, si alguien ha querido llamar X, Y, Z, otra cosa, para eso se definen, ¿vale? Y por último, Aurora sería la Z. ¿Vale? Primera ecuación, la suma de las edades, ¿vale? Es decir, X más Y más Z nos tiene que dar 68 años, ¿vale? Eso está clarísimo. La edad de Carmela, Carmela es X, es cinco años más que la mitad de la suma de las edades de Esperanza y Aurora. ¿Vale? O sea, X es la mitad de la suma de las edades. La mitad de la suma sería sumar las edades y hacer la mitad. Pues esto serían cinco años más, ¿vale? Si os cuesta hacer esto, pues poneros un ejemplito y veréis que es muy sencillo. Simplemente es la mitad de las edades más cinco es la edad de Carmela, que obviamente, pues parece que será la mayor, ¿no? En principio. Muy bien, luego sigo leyendo. Además, dentro de cuatro años, dentro de cuatro años la edad de Aurora será ¿cuánto? Pues dentro de cuatro años será la que tiene hoy más cuatro años, ¿vale? Será la que actualmente tiene Esperanza. Esperanza era la I. ¿Vale? Por lo tanto, estas eran mis tres ecuaciones y ahora las vamos a poner en forma típica, ¿no? Las variables a la izquierda y los términos independientes a la derecha y lo vamos a resolver pues como vosotros quisiérais, ¿vale? Esto lo podéis resolver de la manera que vosotros queráis. Bueno, la primera ecuación se nos quedaría, ya estaba bien, ¿no? X más Y más Z es igual a 68. La segunda ecuación, pues lo que podemos hacer aquí es multiplicarlo todo por dos para quitar esta fracción. Nos quedaría dos X. Vamos a ponerlo por aquí. Dos X. La Y pasaría restando menos Y. La Z pasaría restando menos Z. Y este 5 se ha convertido en un 10. ¿Vale? Y la última ecuación, pues eso lo tenéis que ordenar, ¿no? Y podríamos poner, pues, por ejemplo, Y menos Z es igual a 4. ¿Vale? Este es mi sistema de ecuaciones escrito de la forma tradicional y ahora había que resolverlo. Bueno, pues de todas las maneras que hay de resolver esto, podíais utilizar Kramer, Gauss... También podíais utilizar simplemente reducción. Fijaros que era relativamente fácil. Si yo cojo estas dos primeras ecuaciones y las sumo, como tengo menos Y más Z y menos Y menos Z, al sumarlas las Y y las Z se nos iban. Entonces me quedaría sumando estas dos que 3X era directamente 78. Entonces ya tendríamos el valor de la X. 78 dividido entre 3, ¿no? Vale, pues de aquí podíamos deducir la X. 78 dividido entre 3 que a mí me ha dado 26. ¿Vale? Esta ya sería la edad de Carmela, ¿vale? Ahora que ya tengo la X. Bueno, pues lo que podéis hacer, por ejemplo, por ejemplo, es sustituir en alguna ecuación la que os guste más. En la primera, por ejemplo, que era fácil, pues tendríamos que Y más Z sería 68 menos X, que es 26. ¿Vale? Con lo cual me quedaba que Y más Z es, pues vamos a ver, esto serían 42, ¿no? Vale. Y ahora cogéis la última ecuación, que era Y menos Z es igual a 4 y ahora solo tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podéis volver a sumarlas para hacer reducción. ¿Vale? Si las sumamos de nuevo me quedaría que 2Y es igual a 46 años y por lo tanto la Y ya estaba. Sería 46 entre 2, que era 23 años. ¿Vale? Y ya por último, pues, por ejemplo, de la última ecuación, ¿vale? La Z sería Y menos 4, ¿no? Si despejáis de aquí la Z y como la Y valía 23, pues 23 menos 4 nos daría 19. Así que en principio ya lo habríamos resuelto todo, ¿vale? Y ya podemos poner que 26 años o Carmela, vamos a poner esto bien, Carmela tiene actualmente 26 años, ¿vale? Luego Esperanza tiene actualmente 23 años y Aurora tendría actualmente 19 años. Y bueno, esto además lo podéis comprobar con la calculadora, si está bien o está mal, con lo cual en principio era un ejercicio yo creo que bastante sencillo, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente, cuestión 2. También es de álgebra, aquí nos dan dos matrices cuadradas de 3 por 3. Nos dicen si Y denota la matriz de identidad de orden 3, compruebe que A elevado a 3 es igual menos la matriz de identidad. Bueno, comprobar esto, pues en principio nos da la matriz, no tenemos más remedio que calcular la potencia tercera, ¿no? Al Q, que sería pues A por A por A. Entonces yo voy a empezar calculándome cuánto valía al cuadrado, ¿vale? Que sería multiplicar A por A, que sería 0, 1, menos 1. Aquí lo importante es no meter la pata copiando las matrices, porque lo demás tampoco es muy difícil, ¿vale? Pero es muy habitual que la gente se equivoca copiando matrices, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. 0, 1, menos 1, 3, menos 4, 3 y 4, menos 5, 4, ¿vale? Ahora, ¿cómo se multiplican matrices? Pues primera fila, primera columna, vais multiplicando elemento a elemento y vais sumando, ¿no? Bueno, pues lo vamos a hacer directamente. Esto sería 0 por 0, más 3, menos 4, pues esto me da menos 1. En principio vamos a repasar, sí. Segunda, primera segunda sería 0, menos 12, más 12, eso es 0. Y la última sería primera tercera, ¿no? Pues 0, menos 15, más 16, me da un 1. Bueno, de momento sale bonito. Ahora, segunda fila, primera columna, pues esto era 0, menos 4, más 5, ¿vale? Que me da un 1. Este sería 3, perdón, sí, 3, más 16, menos 15, 16, menos 15, es 1, 1, más 3, es 4, ¿vale? Segunda, tercera sería 4, más 20, menos 20, ¿vale? Así que 4. Y la tercera fila por la primera columna sería 0, más 3, menos 4, que es menos 1, menos 3, menos 12, más 12, sería menos 3, y menos 4, menos 15, más 16, ¿vale? Eso es 16 menos 15, es 1, 1 menos 4, pues menos 3 también, ¿vale? Bien, esta es la matriz que nos ha quedado. En principio esto sería al cuadrado, vamos a ver, menos 1, 0, 1, 1, 4, 4, menos 1, menos 3, menos 3. Esta me la voy a guardar por aquí, ¿vale? Por si acaso la necesitásemos para luego, para algo, ¿vale? Menos 1, 0, 1, 1, 4, 4, y menos 1, menos 3, menos 3, ¿vale? Ahora, ¿qué haríamos? Pues multiplicaríamos esta matriz, que es al cuadrado, de nuevo, por A, para sacar A al cubo, ¿vale? Tendréis que multiplicar la matriz A por A al cuadrado. Bueno, pues esto sería 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, menos 1, 3, 4. Y haríamos este producto y tenemos que comprobar que efectivamente nos da menos la matriz identidad. Pues venga, vamos a ver, esto sería 0, más 3, menos 4, es menos 1. De momento vamos bien. 0, más 12, menos 12, es 0. 0, más 12, menos 12, es 0. Luego, menos 1, menos 4, es menos 5. Menos 5, más 5, es 0. 0, menos 16, más 15, menos 1, menos 1. 1, menos 16, es menos 15, menos 15, más 15, es 0, ¿sí? Y luego es 1, más 3, menos 4, que es 0. 0, más 12, menos 12, que es 0. Y menos 1, más 12, ¿vale? Menos 12, por lo tanto, menos 1. Bueno, pues parece que nos ha salido y que nos daba menos la matriz identidad. Con lo cual, este primer apartado que nos pedían demostrar esta parte ya estaría hecho, ¿vale? Efectivamente, al cubo nos ha quedado menos la matriz identidad. Vale, ahora nos piden una potencia un poco más bestia, ¿no? Una potencia que es A elevado a 2023. Vale, ¿cómo calculamos una potencia tan grande? Bueno, pues aplicando propiedades, ¿vale? Básicamente, fijaros que yo tengo A al cubo y me da menos I, pues eso quiere decir que si yo multiplico menos I por menos I, es decir, A al cubo por A al cubo me daría I. Y yo ya puedo trabajar con esto porque esto sería A elevado a 6. Entonces, la idea es expresar esta potencia de A en forma de potencias más pequeñas de A a 6. ¿Y eso cómo se hace? Pues dividís 2023, lo dividís entre 6, ¿vale? Que lo podéis hacer con la calculadora, obviamente, pero aquí lo que interesa es expresar también cuánto vale el resto, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto, por ejemplo, con la calculadora para ver cuánto daba exacto, da 337. Si yo multiplico 337 por 6, me da 2022 y al restarle, pues me queda un resto que era 1, ¿vale? Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que yo puedo escribir el número 2023 como 6 veces 337 más 1. Así que esta potencia la puedo transformar A elevado a 2023 como A elevado a 6 elevado a 337 por A, ¿vale? Propiedades de las potencias, ¿vale? Misma base, se suman los exponentes y si cojo una potencia y lo elevo a otra me quedan multiplicados los exponentes. Bueno, pues como todo esto no es más que la matriz identidad, la matriz identidad elevada a 337 me sigue dando la matriz identidad y la matriz identidad por A me da A. Con lo cual ya teníamos que esto era, y aquí ya lo podíais escribir si queríais, 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, y menos 1, 3, 4, ¿vale? Esta sería A elevado a ese numeraco tan grande que nos daba, ¿vale? Muy bien, nos daba A. Ahora, ya podemos pasar al siguiente ejercicio. El siguiente era calcular, vamos a guardar esto por si lo necesitamos, ¿vale? Vamos a calcularnos el apartado B, calcular la inversa de A. Siempre que os pidan una inversa, lo primero que hay que hacer es comprobar si la matriz tiene inversa, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Cómo lo podéis comprobar? A ver, obviamente, obviamente, que lo podéis comprobar, por ejemplo, calculando el determinante. Pero hay un truco, y el truco está en que yo ya sé que A elevado al cubo es menos 1. Pues fijaros qué fácil. Si yo saco el determinante a ambos lados, esto me daría el determinante de menos la matriz identidad, ¿vale? El determinante de una matriz multiplicado por un número, ese número sale fuera de la matriz elevado al orden de la matriz. Estos son propiedades de los determinantes. Con lo cual, menos 1 al cubo me da menos 1, y si yo multiplico por el determinante de la matriz identidad, que ya sabéis que es 1, pues esto nos va a dar menos 1. Por otro lado, yo tengo otra propiedad que dice que si yo tengo que sacar el determinante a varias matrices que se están multiplicando, yo esto lo puedo escribir como el producto de los determinantes. Eso siempre que exista la matriz, que exista el determinante de la matriz. En este caso no hay problema porque ya lo hemos visto que es de 3 por 3. Así que, esto sería el determinante de a elevado al cubo. Como esto vale menos 1, pues acabo de comprobar que el determinante de a sería la raíz cúbica de menos 1. Es decir, que nos daba menos 1. Y no me ha hecho falta calcularme el determinante, que lo podría haber hecho, ¿eh? Por Sarrus. Pero bueno, como ya lo he hecho de esta manera, pues ya puedo justificar que existe la inversa de la matriz, porque es cuadrada y tiene un determinante diferente de 0. Muy bien. Ahora, para calcular la inversa, obviamente podéis utilizar la formulita de siempre. A la menos 1 es 1 partido por el determinante de a por la adjunta de la matriz traspuesta, ¿vale? Esto sería una manera. Pero era muchísimo más rápido, de nuevo, volver a usar propiedades que tenéis aquí. Por ejemplo, en lugar de hacerlo así, yo lo que habría hecho es, ya que tenemos a la sexta igual a la matriz identidad, yo esto lo puedo escribir como a por a elevado a 5. Si yo multiplico una matriz por otra matriz y nos da la matriz identidad, esta que se está multiplicando tiene que ser necesariamente la inversa, ¿vale? Esto tiene que ser siempre a por a la menos 1. Con lo cual ya tenemos cuánto valía a la menos 1. Era a elevado a 5, ¿vale? De nuevo, ¿qué es a elevado a 5? Pues fijaros que a elevado a 5 sería a elevado a 3 por a elevado a 2. Pero yo ya sé lo que vale a elevado a 3, ¿no? A elevado a 3 es menos la matriz identidad. Menos la matriz identidad por elevado a 2 es menos a elevado a 2. Así que, sin hacer prácticamente ningún cálculo de forma inmediata, ya os salía que la matriz inversa de a era al cuadrado cambiada de signo. Con lo cual nos daría 1, 0, menos 1, menos 1, menos 4, menos 4, 1, 3, 3. Y ya habríamos acabado, ¿vale? Como veis, hacerlo así conviene porque es una manera de ahorrarte un montón de cálculos para calcular una inversa y es totalmente correcto. Tenéis que conocer las propiedades de los determinantes, las propiedades de las matrices y utilizar sobre todo la propiedad de la matriz inversa, esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues con esto ya habríamos resuelto esta parte. Vamos a ver qué nos pedía en el apartado C. ¿Vale? Resuelve la ecuación matricial, ¿vale? Tenemos una ecuación que es a por x menos la traspuesta de b es igual a al cuadrado, ¿vale? Donde aquí ya dice que b traspuesta denota la traspuesta de b, obviamente, ¿vale? Pues vamos a despejar la x primero. Yo tendría que a por x es b traspuesta más al cuadrado. Ahora, ¿cómo despejamos la x? Pues acordaros que yo no puedo dividir las matrices, ¿vale? No puede pasar una matriz dividiendo. Lo que sí que podéis hacer es multiplicar por la inversa. A la menos 1 por a por x y como hemos multiplicado por este lado, vais a hacer lo mismo por la izquierda al otro lado de la igualdad, ¿vale? A la menos 1 por b traspuesta más al cuadrado. Con lo cual nos quedaría a la menos 1 por b traspuesta, ¿vale? Y ahora pues al cuadrado por a la menos 1 que es a la menos 1 por a por a. Pero claro, esto vuelve a ser la matriz inversa. Bueno, como podéis ver, como esto es la matriz inversa, perdón, la inversa no, la identidad, quería decir. La identidad por x nos da x y aquí tendríais a la menos 1 por b traspuesta más la matriz identidad por la matriz a, que es la matriz a. Así que finalmente ya nos hemos despejado la ecuación que yo quería. Es decir, lo guardo por aquí, que la x va a ser la inversa de a que ya teníamos calculada, por la traspuesta de b que será muy fácil de calcular, solo hay que transponer, y le sumábamos de nuevo la matriz a. Bueno, pues ahora que ya tenemos despejada la x, ahora había que hacer esas operaciones, ¿vale? Bueno, pues lo podéis hacer directamente si queréis. x sería la inversa, la inversa la teníamos aquí, era 1, menos 1, 1, 0, menos 4, 3, menos 1, menos 4, 3. La multiplicamos por la matriz b traspuesta, es decir, cambiamos filas por columnas, con lo cual esto sería 1, 0, 0, 1, 1, 0, y 1, 1, 1. Y ahora le sumamos la matriz a original, 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, y menos 1, 3, 4. Bueno, pues esto es lo que había que hacer. Yo primero me voy a hacer este producto, de estas dos matrices, a ver qué nos da, y luego ya le sumo esta. Vale, pues esto sería multiplicar, ¿vale? Esta por esta. Bueno, por suerte la matriz b traspuesta era bastante fácil, bastantes unos y bastantes ceros, así que esto va a ser rapidito. Esta por esta, 1. Esta por esta, 1 más 0, 1. Y esta por esta, 1 más 0, menos 1, 0. Ahora, segunda fila, primera columna. Pues sería menos 1, luego sumaríamos menos 1, menos 4, que es menos 5, y luego sumábamos menos 1, menos 4, menos 5. Fijaros que siempre es la misma rutina, ¿vale? Primero coges el primero, luego sumáis el primero y el segundo, y luego sumáis el primero y el segundo y el tercero, ¿vale? Si lo veis así es mucho más fácil. Vale, pues menos 8 menos 1 es menos 9. Y ahora, la última era un 1, 1 más 3, que es 4, y 1 más 3 más 3, que sería 4 más 3, que es 7, ¿no? Vale, pues ya tendríamos esta matriz, y no os olvidéis que había que sumarle la matriz A. Bien, 3 menos 4, 3. Y 4 menos 5, 4. Bueno, vamos a ver, la matriz A la he copiado bien. Aseguraros siempre, luego repasad, podéis hacer esto con la calculadora para verificar que todos los cálculos son correctos, y así en el examen os quedabais tranquilos, ¿vale? Pero vamos a sumar, pues elemento a elemento, ¿no? Se suman matrices. 1 más 0, 1, 1 más 3, 4, 0 más 4, 4, menos 1 más 1, 0, menos 5 menos 4 es menos 9, menos 9 menos 4 es menos 14, 1 más menos 1 es 0, 4 más 3 es 7, y 7 más 4 es 11. Bueno, pues si no me he equivocado, esto es lo que nos daba la matriz. 1, 4, 4, 0 menos 4 menos 14, 0, 7, 11. Y ya estaría resuelto este primer ejercicio. Bueno, pues como veis, tampoco era muy complicado, pero eso sí, pues hay que ir poquito a poco repasando todos los cálculos. Vale, pasamos ya al bloque de análisis. El primer problema, pues, típico problema de optimización, ¿vale? Nos dicen que tenemos un triatleta que participa en una competición swim-run, es decir, que nada y corre, ¿vale? En la que debe ir desde el punto A, que sería este de aquí, ¿no? Hasta que está situado en la orilla de un canal de agua en reposo de 2 kilómetros, aquí nos daban un dibujito, lo cual ayuda mucho, ¿vale? Hasta el punto B, ¿vale? Que está situado en la otra orilla del canal a una distancia de 10 kilómetros del punto C, ¿vale? Punto opuesto de A, ¿vale? Tal y como se indica la figura, perfecto. Esto nos acostumbréis a que os den siempre la figurita, ¿vale? Aquí nos la daban, lo cual nos hacían un mega favor, porque esto normalmente es lo que más le cuesta a la gente, representar el problema gráficamente para poder plantear las ecuaciones que necesitéis aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí tenía la cortesía de darnoslo, con lo cual eso, pues, es de agradecer. Vale, para ello se debe ir nadando desde A hasta D, ¿vale? Y de la otra orilla del canal, ¿vale? Y continuar corriendo desde D hasta B, ¿vale? O sea, que tendríamos un tramo por el que voy a ir nadando, que es este de aquí, y un tramo por el que voy a ir corriendo, que es este de aquí. Y aquí el tema es que no sé dónde está D, ¿vale? D está a una distancia X, como veis, del punto C. Muy bien, apartado A. Sabiendo que el triatleta es capaz de nadar, ¿vale? Velocidad a la que nada, 4 kilómetros por hora. Y correr, velocidad a la que corre, 12 kilómetros por hora. Demuestre que el tiempo total empleado por el triatleta para ir desde A hasta B pasando por D viene dado por la función, ¿vale? Esto era una comprobación, simplemente era plantear vosotros la ecuación del tiempo en función de X, donde X es esta distancia. Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Yo quiero calcularme el tiempo que tardas en nadar y el tiempo que estás corriendo. La suma de los dos tiempos me dará la función X. Vale, el tiempo que tardo en nadar, ¿qué sería? Pues la distancia que voy nadando entre la velocidad a la que nado, básicamente. Y el tiempo que voy a estar corriendo sería la distancia que estoy corriendo, ¿vale? Entre la velocidad a la que corro. Recordad que distancia es velocidad por tiempo, velocidad es distancia entre tiempo y si no, pues hacíais una regla de 3 y también salía, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál sería la distancia que nado? Bueno, la distancia que estoy nadando, fijaros que aquí se nos dibuja un triángulo rectángulo, ¿vale? Un triángulo rectángulo donde uno de los catetos es X, este, el otro cateto es 2 kilómetros y la hipotenusa es justamente lo que yo voy a estar nadando, la distancia, ¿no? Así que la distancia que yo nado sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, X al cuadrado más 4. Y esto hay que dividirlo por la velocidad a la que yo nado, que nado a 4 kilómetros hora, ¿no? Si cojo kilómetros y lo divido entre kilómetros hora, esto sería un tiempo, obviamente, en horas. ¿Vale? Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para la distancia que voy a ir corriendo. Bueno, pues la distancia que voy a correr es esta de aquí. Si yo sé que del punto C al punto B hay 10 kilómetros y le resto X, pues la diferencia es lo que voy a estar corriendo, ¿no? Con lo cual sería 10 menos X, la distancia, dividido entre la velocidad a la que corro, que son 12. Y esto también serían horas, ¿vale? Con lo cual, fijaros que si yo sumo los dos tiempos, me quedaba esa función tiempo en función de la X, que era el primer tiempo más el segundo tiempo. O sea, la raíz cuadrada de X al cuadrado más 4 entre 4, más 10 menos X entre 12. Bueno, creo que esto es correcto, ¿vale? Vamos a ver si nos ha quedado lo mismo o no. Perfecto. Eso sí, como esto es una función, a mí siempre me gusta poner entre qué valores puede estar la X. Fijaros, la X es una distancia que va desde el C hasta el B. Por lo tanto, vas a tener que estar comprendida entre 0 y 10 kilómetros, ¿vale? Esto es importante porque si me piden ahora estudiar un máximo o un mínimo, tengo que conocer cuál es el dominio de mi función. Mi función tiene un dominio comprendido entre 0 y 10 y se acabó. Esto es una función continua, esta es continua, no había ninguna discontinuidad, ni ninguna asíntota, ni ninguna cosa rara, con lo cual, pues ya está. Esto era todo. Con esto ya tendríais el primer problema, bueno, el primer apartado. Ahora viene la parte de optimizar, ¿no? Calcule cuál debe ser el punto D para que el tiempo empleado por el triatleta para ir desde A hasta B sea mínimo. ¿Y cuánto tardará en dicho caso? Bueno, pues vamos a ver cómo se encuentra un máximo mínimo de una función. Pues derivando, igualando a 0 y buscando el extremo relativo y luego acordaros de comprobar si es un máximo o es un mínimo. Bueno, pues había que hacer la derivada de una raíz. Este 4 es una constante, así que lo podéis dejar fuera. Y esto sería, la raíz cuadrada, ¿no? Se deriva como la derivada de lo que hay dentro, que sería 2x, ¿vale? Dividido entre este 4 que tenéis aquí y dos veces la raíz. ¿Vale? x al cuadrado más 4. Y ahora le tenemos que sumar la derivada de esta parte. La derivada de 10 partido por 12, que lo podéis separar, es una constante, así que vale 0. Y luego nos quedaba la derivada de menos x partido por 12, que obviamente es menos 1 partido por 12. Así que vamos a ponerlo así ya directamente. Esto era menos 1 partido por 12, que era la derivada de este segundo término. Ahora, ¿qué hacemos? Después de encontrar la derivada y, obviamente, simplificar un poquito, este 2 con este 2, por ejemplo, se iba, lo igualamos a 0. Y buscamos dónde la derivada se anula, ¿vale? Bueno, pues esto es una ecuación. Fijaros que solo teníais que pasar esto al otro lado, el 12 pasaba multiplicando. Vamos, que os va a quedar algo así. 12 pasaba aquí, con este 4 se me simplifica, me quedaba un 3 en este lado. Y esto habría pasado multiplicando al otro lado con el 1, con lo cual os quedaba aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. ¿Vale? Y hay una x que me la había dejado, perdón, y la x que estaba aquí. Bueno, pues esto es, de momento, esto es lo mismo que lo que tenéis abajo, ¿vale? Solo he pasado esto al otro lado, el 12 lo he pasado multiplicando, lo he simplificado con el 4, y la raíz la he pasado multiplicando al otro lado por el 1, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos para resolver esto? Elevar ambos términos al cuadrado, como ya sabéis. Vale, aquí, como el enunciado era tan grande, tampoco tengo mucho espacio, pero esto nos quedaría 9x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4, ¿vale? Esto nos quedaría, paso al otro lado restando, que 8x al cuadrado es igual a 4, y que x al cuadrado era igual a 1 medio, ¿vale? Pues esto en principio tendría dos soluciones, la positiva de la raíz, que sería 1 partido por la raíz de 2, positivo, o menos 1 partido por raíz de 2, que también sería una posible solución. Lo que pasa es que, como hemos mirado ya, el valor de x solo puede estar comprendido entre 0 y 10, así que esta solución negativa la tenéis que descartar, esto no es posible. Con lo cual, esto en kilómetros sería el valor extremo. Ahora hay que mirar qué tipo de extremo es, ¿vale? No os podéis quedar con esto, tenemos que evaluar la derivada y encontrar cuál es el signo, ¿vale? De la función derivada. Bueno, de momento sabemos que este sería el valor, x es 1 partido por raíz de 2, lo ponemos por aquí, 1 partido por raíz de 2 kilómetros, que si queréis meter esto en la calculadora, pues os da 0,707 más o menos, ¿no? O también lo podéis poner como raíz de 2 partido por 2. Esto ya, como vosotros queráis, el resultado. Ahora, ¿cómo miro yo cuánto vale el signo de la derivada? Pues tenéis dos opciones, evaluar la función derivada antes y después de 0,707, ¿vale? Y mirar cuándo crecía la función y cuánto decrecía, o incluso podéis hacer la segunda derivada, que en este caso da un poco de pereza, ¿no? Porque tenéis aquí x partido por una raíz, pues yo creo que es más fácil evaluar, ¿no? Entonces, cogeros un puntito, por ejemplo, un puntito más pequeño que 0,7, 0,5, lo metíais en la calculadora y mirabais a ver lo que daba la derivada, ¿vale? Bueno, pues esa derivada os daría positiva, creo, que crecía, ¿vale? O que decrecía. A ver, ¿qué nos pedían aquí? Empleado por el tránsito sea un mínimo. Pues no, entonces aquí decrecía, seguramente. Esto no lo he comprobado, pero vosotros sí que lo tenéis que comprobar, ¿vale? Y luego cojamos la derivada en el 1, que es donde la función crece, ¿vale? Vamos a ver si la derivada en el 1, esto sí que es fácil de sustituir, a ver qué nos da, en la derivada, ¿eh? Es importante que lo hagáis en la derivada. Bueno, pues voy a hacer este, a ver cuánto daba, ¿vale? Esto sería 1 partido por 4, por la raíz cuadrada de 1 más 4, que es 5, y a esto le tengo que restar 1 partido por 12, ¿vale? Pues vamos a ver cuánto vale esto. 1 dividido entre 4, dividido entre 5 raíz, le resto 1 dividido entre 12, y me da un valor positivo. Con lo cual aquí la derivada era positiva, por lo tanto la función crecía. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que entre los valores, lo voy a poner así, entre el valor 0 y el valor 1 partido por raíz de 2, bueno, aquí el igual, lo queréis poner, lo ponéis, la función decrece, ¿vale? Porque su derivada era negativa. ¿Vale? En cambio, entre los valores, entre 1 partido por raíz de 2 y 10, ¿vale? La función crece. Crece. Con lo cual, si decreces y luego creces, ¿qué teníamos ahí? Pues claramente había un mínimo, un mínimo relativo. Bueno, pues podríamos comprobar que además era un mínimo absoluto, ¿no? Que tanto en el 0 como en el 10, el tiempo que tardaba no iba a ser más pequeño. Pero eso no hace falta. No hace falta que lo demostréis porque si una función decrece y luego vuelve a crecer, está claro que ahí no solamente es un extremo relativo, sino que también era absoluto. Era el extremo absoluto de la función en el intervalo de 0 a 10. Bueno, pues ya tendríamos cuál era el valor de la x y si por lo tanto ya tenemos situado dónde estaba el punto D. Estaba a 1 partido por raíz de 2, es decir, a 0,707 kilómetros del punto C, ¿no? Hacia la derecha. Bueno, como nos piden también cuánto vale el tiempo, cuál es ese tiempo mínimo, pues el tiempo mínimo sería evaluar la función en el valor que nos hemos calculado, que era 1 partido por raíz de 2. Esto obviamente lo podéis hacer con la calculadora porque si no os estabais un ratito aquí haciendo números. Pero bueno, yo voy a hacer los números a ver qué sale. Que esto siempre queda muy profesional, ¿vale? Queda muy bien. Esto sería 1 partido por raíz de 2 al cuadrado es 1 medio más 4 entre 4 más 10 menos 1 partido por raíz de 2 todo dividido entre 12. ¿Veis? Quedaba feo, feo. Pero bueno, no pasa nada, se puede hacer, ¿vale? Esto sería 1 medio más 4. Pues sacamos una fracción común. Esto serían, pues, necesito un 8 medios, 9 medios. 9 medios, el 9 puede salir fuera y tendréis un 3 y el 1 partido por raíz de 2 pues lo podríamos poner abajo junto con este raíz de 2, ¿vale? Y ahora vendría más 10 y yo necesito tener aquí abajo un raíz de 2 para poder trabajar. Por lo tanto, esto sería 10 menos... Bueno, multiplicáis arriba y abajo por raíz de 2, por ejemplo. 10 raíz de 2 menos 1 entre 12 raíz de 2. No estoy haciendo nada, ¿eh? Solamente estoy haciendo aquí calculitos básicos para poder sumar esto. Y ahora, fijaros, necesitamos un 12 raíz de 2 pues esto habría que multiplicarlo por 3 y esto por 3, ¿vale? Y ya está, sigo por aquí. Esto me daría 9 partido por 12 raíz de 2 ¿vale? Que ya teníamos un denominador común así que esto sería más 10 raíz de 2 menos 1. O sea, 8 más 10 raíz de 2 partido por 12 raíz de 2 lo podéis incluso multiplicar arriba y abajo por raíz de 2 ¿vale? Y os quedaría 8 más 10 raíz de 2 por raíz de 2 que es 20 Uy, aquí me he dejado un raíz de 2, perdón. Esto sería 8 raíz de 2 más 20 dividido entre 24 y todo se puede simplificar ¿vale? Creo yo, ¿no? En este caso sí Si lo dividimos todo, por ejemplo entre 4 todo es divisible por 4 pues nos quedaría un 2 raíz de 2 más 20 entre 4 que es 5 y 24 entre 4 que es 6 y esto ya sí que no se podía simplificar más. ¿Todo esto es necesario? No. Obviamente que no. Os tirabais más rato haciendo esto que haciendo la derivada y el resto del ejercicio ¿vale? Pero si alguien lo ha hecho pues para que vea cuál era la expresión lo podéis meter en la calculadora y ¡pumba! Te sale esto ¿vale? Y luego eso sí pues le vamos a dar un valor numérico con decimales para ver cuánto era esto en horas. Bueno, pues si metéis esto en la calculadora a mí me ha dado 1,305 horas ¿vale? Y yo ya lo dejaría en horas ¿vale? No nos especifican cómo querían el tiempo. Si alguien lo ha pasado de horas a horas minutos y segundos pues fantástico también pero vamos en principio no lo especifica con lo cual no hace falta y esto sería la respuesta y este sería el tiempo mínimo que va a tardar en completar esa esa carrera ¿no? El triatleta en estas condiciones. Muy bien bueno pues problema de optimización que yo creo que era un súper clásico yo creo que todo el mundo seguro que ha hecho alguna vez uno de estos ¿vale? Venga vamos con el siguiente cuestión 4 de análisis también venga aquí nos dicen tenemos una función que es x por el logaritmo de x definida para valores de x mayores que 0 obviamente porque el logaritmo en el 0 ya sabéis que no está definido se define a partir del 0 calcule la derivada de la función y determine sus intervalos de crecimiento y o de crecimiento bueno pues eso es derivar vamos a derivar un producto de dos funciones es derivada la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del logaritmo que es 1 partido por x bueno pues nos quedaba esto logaritmo neperiano de x más 1 puedo hacer x entre x fijaros que aquí no hay ningún problema porque la x nunca se va a anular ¿vale? no se va a anular porque es mayor que 0 son cositas de esas que la gente hace sin pensar pero hay un porqué ¿vale? hay un porqué y tenéis que justificar las cosas bueno pues esto ahora que haríamos buscar donde se anula la derivada resolver una ecuación logarítmica que es logaritmo de x es igual a menos 1 ¿cómo se resuelve esto? pues elevando todo a la base del logaritmo que es e así que esto sería e elevado al logaritmo de x e elevado a menos 1 esto me queda x y esto me queda e elevado a menos 1 que es 1 partido por e muy bien pues ya está hemos encontrado el valor donde la derivada se anula ¿ahora qué tengo que hacer? pues obviamente tengo que estudiar el signo de la derivada antes y después ¿vale? lo voy a poner aquí hemos encontrado un valor que es x igual a 1 partido por e ahora yo tengo dos opciones mirar antes y después o volver a derivar y en este caso volver a derivar tampoco era muy difícil así que voy a volver a derivar me calculo la segunda derivada esto me daría 1 partido por x más 0 y ahora ¿qué tengo que hacer? pues coger el valor de x igual a 1 partido por e y evaluarlo en la segunda derivada lo cual me daba e como e es un número positivo la segunda derivada es positiva ¿qué quiere decir? que tiene una curvatura positiva por lo tanto esto se trataba de un mínimo y ya lo tengo justificado ¿vale? se trataba de un mínimo si se trataba de un mínimo la función decrece y luego crece ¿vale? que no queréis hacer esto con la segunda derivada y queréis hacerlo con la primera derivada pues no pasa nada lo hacéis por ejemplo evaluáis en un valor más anterior a 1 partido por e uno que sea fácil de sustituir tenéis que tener un poquito de vista esto es elevado a menos 1 si yo me cojo un valor más pequeño que elevado a menos 1 sería 1 partido por e al cuadrado así que si yo miro cuánto vale la primera derivada en 1 partido por e al cuadrado este es muy fácil de sustituir ¿por qué? porque esto sería el logaritmo neperiano de elevado a menos 2 más 1 ¿y qué es elevado a menos 2? pues menos 2 nos daba menos 1 ¿veis? negativo ¿vale? por lo tanto aquí la función decrecía y luego cogeros un valor más grande que 1 partido por e por ejemplo el 1 en el 1 esta derivada sería el logaritmo neperiano de 1 más 1 logaritmo de 1 vale 0 esto era 1 mayor que 0 así que tenemos esto ¿no? que la función decrecía y como hay que poner los intervalos pues hay que escribir esto f decrece ¿vale? entre ¿qué intervalos? pues nos ha quedado que decrece entre el 0 y 1 partido por e ¿vale? pues decrece y lo ponéis así entre 0 y 1 partido por e y la función crece desde 1 partido por e hasta más infinito ¿vale? como nos pedían los intervalos pues hay que escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento que es una frase de estas ¿vale? bueno pues con esto ya tendríamos respondida la pregunta obviamente en 1 partido por e ya lo hemos visto esto sería básicamente si decrece y luego crece esto era un mínimo relativo de la función ¿vale? pero no nos pedían el mínimo solamente nos pedían hacer esto si os hubiesen pedido el mínimo recordad que no hay que quedarse solo con la x hay que encontrar las coordenadas x e y es decir habría que haber evaluado qué valía la función en 1 partido por e ¿vale? que tampoco es muy difícil muy bien bueno pues ahora vamos a ver calcular la integral indefinida de la función la integral indefinida es la integral ¿vale? de x logaritmo neperiano de x diferencial de x muy bien esta integral esta integral le podemos llamar le podemos llamar f ¿vale? nos va a dar una integral indefinida ¿y cómo se hace esta? bueno pues esto se puede hacer por partes ¿vale? acordaros de la regla de los Alpes el logaritmo está arriba por lo tanto lo vamos a coger como u y el diferencial de v va a ser todo lo demás así que yo aquí cogería como u logaritmo neperiano de x como diferencial de v x de x y ahora sacaría de aquí el diferencial de u derivando que sería el diferencial de x entre x y de aquí sacaría la v integrando que sería x al cuadrado partido por 2 ¿no? y ahora aplicáis la regla aquella de la vaca un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme ¿vale? pues esto sería un día vi sería una vaca x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos flaca vestida x al cuadrado partido por 2 de uniforme de x partido por x y esto lo acabáis de hacer x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x ¿vale? y ahora vendría menos x al cubo partido por 3 ¿no? porque esto se me simplifica chaca chaca ¿vale? así que aquí me queda un x al cuadrado partido por 2 con este 2 pues un 4 ¿no? esto de aquí y no os olvidéis de poner la constante de integración más t bueno pues esto es lo que nos ha quedado f de x x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos x al cuadrado partido por 4 más c muy bien ya teníamos una integral indefinida ahora dice determine la primitiva de la función cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas 1 0 es decir de todas las infinitas primitivas que tiene esta función porque aquí tenéis c yo quiero la que pasa por el punto 1 0 es decir la que cuando la x vale 1 la función vale 0 pues esto ¿para qué lo hacemos? pues para encontrar cuánto vale la c así que sustituyendo aquí nos quedaría 1 al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de 1 menos 1 al cuadrado partido por 4 más c igualado a 0 como esto vale 0 de aquí sacabais lo que valía la c c sería 1 cuarto si no me he equivocado vale así que ya teníamos esa primitiva que nos pedían que era la función x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos x al cuadrado partido por 4 más c que era 1 cuarto bien pues si no me he equivocado esto tenía que ser correcto vale muy bien pues venga este ya era era todo lo que nos pedían aquí vale vamos a ver si puedo borrar no me deja borrar ahí venga vamos con la siguiente cuestión ya pasamos al bloque de geometría que es algo que la gente le suele gustar más que análisis que suele encontrar más fácil más intuitivo seguramente dice considere las siguientes rectas nos dan estas rectas la primera está expresada de forma continua vale con un 0 aquí que la verdad es que esto no se suele poner así pero bueno y luego la función s vale que nos la están expresando como x menos z igual a 0 y igual a 1 bueno nos piden estudiar la posición relativa de ambas rectas yo lo que hago para estudiar la posición relativa hay muchas maneras se puede hacer por rangos se puede hacer de mil maneras a mi lo más fácil es sacar un punto y un vector de cada recta vale y trabajar con eso es decir de la recta r yo me voy a sacar un vector v sub r que de la forma continua es fácil sacarlo porque es lo que está dividiendo menos 1 1 0 y me voy a sacar un punto pr que sería lo que está restando a la x a la y y a la z o sea en este caso menos 2 más 3 y 0 vale si no me he equivocado y de la recta s lo mismo lo que pasa es que la recta s estaba expresada como dos planos que se cortan ¿no? ecuaciones implícitas de los planos bueno pues aquí hay que resolver lo que pasa es que era muy facilito de resolver porque la y siempre va a valer 1 como veis y de aquí sacábamos que la x era igual a la z así que solo teníais que dar un valor a la z y ya la tendríais expresada esta recta por ejemplo en forma de ecuaciones paramétricas sería que la x valía la lambda la y valía siempre un 1 y la z valdría lambda y esto sería para cualquier valor de lambda real que es mi parámetro ¿no? a partir de aquí sacar un punto y un vector pues era facilito ¿vale? el vector s sería el vector 1, 0, 1 y un punto s de la recta pues sería 0, 1, 0 0, 1, 0 muy bien ya tenemos punto vector punto vector ¿vale? ahora a simple vista ya se ve que estas dos rectas no son paralelas ¿por qué? pues porque los vectores no son proporcionales ¿no? si yo hago por ejemplo menos 1 dividido entre 1 esto me da diferente que 1 dividido entre 0 y me da diferente que 0 dividido entre 1 ¿no? no son proporcionales con lo cual estas dos rectas no podían ser ni paralelas ni coincidentes o se cruzan o se cortan ¿cómo se sabe si se cruzan o se cortan? pues hay que sacar un vector adicional ¿vale? por ejemplo el vector que vaya de PR a PS pero podéis coger de PS a PR da igual ¿vale? y esto sería 0 menos menos 2 1 menos 3 y 0 menos 0 ¿vale? cogeis este vector y nos calculamos el determinante que forman VR, VS y PR, PS ¿vale? si esos tres vectores son coplanarios están en el mismo plano querría decir que las rectas se cortan por lo tanto pues vamos a hacer el determinante de VR menos 1, 1, 0 VS 1, 0, 1 y PR, PS que sería 2 menos 2, 0 fijaros que este determinante es como si fuera un producto mixto también lo podéis interpretar así ¿no? bueno y a ver ¿qué daba esto? pues esto daba 0, 0, 2 menos 0, 0, 2 pues nos daba 0 ¿qué quiere decir? que R y S se cortan vamos que son secantes ¿vale? no se cruzaban se cortaban perfecto bueno pues ahora que ya tengo clara la posición relativa ¿vale? aquí he borrado más de la cuenta perdón voy a poner de nuevo el punto no me equivoqué era el menos 2 3 0 ¿vale? vamos a ver qué más nos piden en el apartado B en el caso de que las rectas se corten que es el caso no calcular la ecuación del plano que las contiene y el ángulo que forman ambas rectas ¿vale? pues sí se cortaban por aquí tendríais S por aquí tenéis S R y necesitamos el plano que las contiene bueno pues para sacar ese plano pi por ejemplo solo necesitamos un vector normal al plano por ejemplo V R por V S producto vectorial me daría el vector N pi y un punto y podéis escoger el punto PS o el punto PR porque estarían todos en el mismo plano ¿veis? cogemos o PR o podéis coger PS da igual ¿vale? bueno pues como PS parece más facilito yo cogería PS ¿de acuerdo? bien eso lo podéis hacer así podéis hacer el producto vectorial y luego sacar la ecuación del plano y forzar a que pase por este punto otra manera pues hacer un determinante ¿vale? si yo cojo un determinante genérico de un punto genérico de este plano y por ejemplo me cojo este vectorcito ¿vale? pues de nuevo este vector con VS y con VR son coplanarios por lo tanto el determinante me daría 0 esa es un poco la estrategia entonces yo cojo X menos el punto que es 0 Y menos el punto que es Y menos 1 Y Z menos el punto que es 0 cojo el vector VR por ejemplo primero da igual el orden ¿vale? porque es un determinante y cojo VS que es 1, 0, 1 y este determinante lo forzamos a que valga 0 de aquí directamente nos saldría la ecuación del plano podríais haber cogido el otro punto también podríais haberlo hecho como quisierais vamos a ver que nos da este determinante igualado a 0 ya debería salir la ecuación del plano directa ¿vale? así que mi ecuación del plano va a ser bueno pues lo voy a hacer por los menores ¿no? cogería la X y multiplicaría por 1 menos 0 X cogería Y menos 1 cambiado de signo y lo multiplicaríais por menos 1 menos 0 como lo estoy cambiando el signo pues me va a quedar más Y menos 1 y luego cogeríais Z quitáis fila y columna y multiplicáis 0 menos 1 por lo tanto esto es menos Z igual a 0 y bueno pues ya hemos acabado X más Y menos Z menos 1 igual a 0 esta es la ecuación de mi plano que nos pedían que creo que no me he equivocado en ningún sitio ¿vale? pero comprobadlo a ver si a vosotros os ha dado lo mismo verificar los cálculos y si lo habéis hecho de otra manera que hay mil maneras de hacer esto ¿vale? pues os tiene que dar el mismo plano o equivalente obviamente por ejemplo una alternativa como os digo que no lo voy a hacer porque ya lo he hecho así sería sacar el vector normal del plano como el producto vectorial de VR por VS ¿vale? os daría una ecuación ¿vale? del plano que sería la típica ¿no? X más Y menos Z más D igual a 0 sé que va a dar esto porque ya la tengo aquí y luego para encontrar el valor de la D forzaríais a que pasara por el punto 0, 1, 0 fijaros 0, 1, 0 efectivamente nos daba que la D valía menos 1 así que lo hagáis como lo hagáis os va a dar el mismo resultado esto ya era cuestión de gustos ¿vale? en el caso de que las rectas se crucen calcule la perpendicular común a ambas bueno pues me alegro de que no se cruzaran porque calcular la perpendicular común es muchísimo más largo ¿vale? así que bueno pues dentro de lo malo nos daban digamos el caso más sencillo de cálculo creo yo muy bien pues este ya estaría vamos con la cuestión 6 calcule o considere perdón los puntos A y B muy bien determine la ecuación del plano perpendicular al segmento a B que pasa por el punto medio de dicho segmento o sea a ver si lo he entendido tenemos el punto A tenemos el punto B tenemos el punto medio M y quiero un plano que pasa por M y que está a la mitad y es perpendicular algo así ¿no? bueno pues este plano pi que me piden fijaros que es es bastante fácil porque el vector normal al plano va a ser ¿qué? pues este un vector proporcional al vector a B entonces lo primero que tendríamos que calcular es cuál era el vector que va desde A a B o desde B hasta A me da igual bueno pues ya sabéis que esto es punto final 3, 5, 2 menos el punto inicial que era A que era el 1 menos 1 2 y esto nos daba el vector 3 menos 1 que es 2 5 menos menos 1 que sería 6 y 2 menos 2 que me da 0 ¿vale? bien este sería el vector ya os digo ¿no? el vector normal al plano que creo que me lo he calculado correctamente vamos a repasar pero esto sería 3 menos 1 5 menos menos 1 6 y 2 menos 2 0 ¿no? punto inicial punto final ¿no? 3 menos 5 menos 2 menos sí es lo típico que no sé a veces me parece demasiado rápido y voy un poquito rápido y me puedo equivocar bueno pues como esto me sirve para sacar un plano me da igual coger el 2, 6, 0 que coger uno proporcional a este por ejemplo el 1, 3, 0 también me habría servido que era más facilito ¿no? así que ya sabemos que la ecuación del plano tiene que tener esta pinta ¿no? x más 3y más 0z más d igual a 0 ahora solo tengo que forzar a que pase por el punto medio de este segmento ¿y cómo se calcula el punto medio de un segmento? pues cogiendo a más b y lo dividís entre 2 ¿vale? entonces tendríamos que sumar aquí a más b que sería 1 más 3 4 menos 1 más 5 4 y 2 más 2 4 era el 4, 4, 4 dividido entre 2 era el punto 2, 2, 2 ¿vale? pues ese sería el punto ahora como ese punto tiene que estar contenido en el plano tiene que cumplir la ecuación del plano así que sustituyendo esto sería la x por 2 2 la y por 2 2 ¿no? 2 por 3, 6 y no había z más d igual a 0 y de aquí sacabais el valor de la d que en este caso pues esto es 8 pasa al otro lado como menos 8 ¿vale? así que finalmente ya tenemos la ecuación del plano que nos pedían el plano era el plano x más 3y menos 8 igual a 0 muy bien ya tenemos esto ¿vale? borro esto de aquí que creo que no me va a hacer falta de momento esto también lo borro y esto también lo borro el punto m bueno pues vamos a ver que nos piden me lo guardo por si acaso dice calcular la distancia del punto a al punto pi de a a pi bueno pues aquí teníais 200 maneras de hacer esto fácil fácil de al plano es de a a m ¿no? la distancia desde el punto a al plano pi obviamente lo podéis hacer por la formulita de la distancia de un punto a un plano pero claro ¿cuál es el punto del plano al que tenemos que llegar? m que lo tenéis aquí el 2 2 2 muy importante no cojáis un punto proporcional esto sí que no se puede hacer no puedo dividir todo por 2 ¿vale? porque con los vectores te da uno proporcional con los puntos te da otro punto diferente ¿vale? no es el mismo el punto 2 2 2 que el punto 1 1 que el punto 3 3 3 ¿de acuerdo? mucho ojito con eso vale pues yo esto lo habría calculado directamente como el módulo del vector que iba desde a hasta m y se acabó me parece lo más fácil vale pues calcularíamos el vector a m primero m que era el 2 2 2 le restabais el punto a que era el 1 menos 1 2 y os daba el vector pues 2 menos 1 es 1 2 más 1 es 3 y 2 menos 2 es 0 y ahora os acabáis el módulo que sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumaditas ¿no? pues 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado esto es 9 más 1 10 raíz de 10 ¿vale? y esto acordaros es una distancia así que hay que poner unidades ¿vale? raíz de 10 unidades si alguien lo ha querido hacer de otra manera también podéis coger la distancia del punto a al punto b y coger la mitad podéis sacar la ecuación de un punto a un plano a partir de la formulita de la ecuación de la distancia de un punto a un plano de todas las maneras posibles todas las habrían puesto correctas seguro si os da lo mismo no hay problema ¿vale? bueno pues este sería este de geometría que yo creo que era bastante sencillo la verdad me ha sorprendido pensaba que habría sido un poco más más complicadillo venga vamos con el bloque 4 esto es estadística y probabilidad ya sabéis que muchos de vosotros que hacéis otros en otras comunidades autónomas pues igual este bloque no lo tenéis por ejemplo en la comunidad valenciana no tienen este bloque en Cataluña creo que tampoco hacen estadística y probabilidad los de mates 2 pero bueno la mayoría de vosotros normalmente sí que lo tenéis que hacer ¿vale? así que vamos a verlo dice tenemos dos urnas A y B que contienen vale va de urnas y bolas lo de siempre bolas de colores con la siguiente composición vale pues yo para aclararme voy a poner aquí la urna A las bolitas que tiene vale dice seis bolas verdes seis verdes cuatro negras cuatro negras vale y la urna B la urna B contiene dos verdes cuatro cuatro bolas negras y tres bolas rojas muy bien ahora dice se saca al azar una bola de la urna A sacamos aquí y que hago con ella y se mete en la urna B y la metéis aquí ¿vale? ok a continuación se saca al azar una bola de la urna B y sacáis una de aquí y esa es la bola que miráis entiendo yo ¿no? vale dice la probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea roja bueno maneras de hacer esto me parece que lo más fácil es hacer un diagrama de árbol ¿no? aquí típicamente fijaros que yo tengo dos extracciones primero saco una bola de la urna A ¿vale? que vamos a ponerlo así de la urna A puedo sacar una bola verde o puedo sacar una bola negra porque solo hay dos ¿vale? claro esta primera extracción al sacarla y meterla en la urna B la urna B se cambia ¿no? la urna B va a cambiar en cada caso por ejemplo cuando saquen una bola verde ¿qué vamos a tener en la urna B? pues vamos a tener tres verdes vamos a tener cuatro negras y dos rojas ¿vale? perdón lo he puesto mal y además se ve fatal así que lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien que si no no se aprecia bien lo que quiero decir ¿vale? así un pedazo de urnas ¿vale? esta es la urna B entonces hemos sacado una bola que ha podido ser o verde o negra la hemos metido en la urna B entonces como es verde esto se convierte en tres bolas verdes en cuatro bolas negras y en tres bolas rojas ahora bien si lo que saco es una bola negra y la meto en la urna B voy a tener dos verdes cinco negras y tres rojas ¿se entiende? y ahora sacamos una bola y claro esa bola podrá ser de cualquier color ¿lo entendéis? podrá ser verde negra roja o verde negra roja ¿vale? bueno pues si esto ya lo tenéis claro es muchísimo más fácil de hacer el ejercicio ¿vale? la primera bola que saco pues fijaros ¿cuál sería la probabilidad aquí? de que salga verde pues si tenéis un total de diez bolas ¿vale? ya se ve habría seis de diez seis sobre diez ¿que sea negra? pues cuatro sobre diez ¿vale? y una vez estáis en la segunda urna esto ya sería la probabilidad condicionada a lo que haya salido en la primera bola ¿no? pues podría ser verde negra o roja y aquí hay diez bolas ¿vale? como veis si hay diez bolas pues esto sería lo pongo aquí al lado ¿vale? tres décimos llegar aquí desde aquí ¿eh? en esta última ramita aquí serían cuatro décimos y aquí tres décimos para saber si lo estáis haciendo bien esto tiene que sumaros uno ¿vale? y aquí bola verde serían dos décimos bola negra cinco décimos bola roja tres décimos muy bien pues ya tenemos el diagrama de árbol ahora ya el ejercicio está resuelto básicamente porque si esto lo sabéis hacer ya os pueden preguntar lo que quieran que es entender la pregunta y ya estaría ahora me piden la probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea roja bueno pues roja fijaros que es tres décimos tres décimos es decir me da igual lo que hayas sacado de la primera urna ¿vale? ¿por qué? pues porque saques lo que saques vais a tener diez bolas pero el número de bolas rojas no se ha visto modificado porque aquí no había ninguna bola roja así que lo podéis hacer de dos maneras podéis hacer todo el desarrollo y decir que esto es seis décimos por tres décimos más cuatro décimos por tres décimos que sería correcto ¿vale? probabilidad total o simplemente podéis decir mira como solamente me da igual es independiente de lo que haya salido en la primera bola la probabilidad de que haya salido bola roja ¿vale? vamos a poner bola roja sub B de la urna B ¿vale? pues sería tres entre diez casos favorables entre casos posibles si se acabó esto era 0,3 me parece más fácil si lo queréis hacer por la probabilidad total también se podría hacer ¿eh? fijaros que esto serían seis décimos por tres décimos ¿vale? más cuatro décimos por tres décimos si hacéis este cálculo os va a dar 0,3 igual ¿no? lógicamente muy bien pues ya tendríamos la primera ahora nos pedía en apartado B la probabilidad de que la bola que se saca de la urna B urna B ¿vale? sea verde sabiendo que la bola que se sacó de la urna A era verde bueno pues eso es una probabilidad condicionada es decir sacar bola verde de la urna B sabiendo que se ha sacado una bola verde de la urna A ¿vale? lo pongo así ¿vale? pero que cada uno se aclare con su nomenclatura y lo explique en el examen obviamente bueno pues esto lo podéis hacer de dos maneras también fijaros que la probabilidad condicionada es cuando yo ya estoy a este nivel de la rama simplemente teníais que mirar cuál es la probabilidad estando aquí porque yo ya sé que estoy aquí ha salido una bola verde ¿cuál es la probabilidad ahora de que salga verde? pues tres décimos ¿vale? esto era directamente tres décimos ¿vale? si lo queréis hacer como la probabilidad de la intersección tururú tururú ¿vale? teorema de Valles pues también lo podíais hacer pero yo creo que aquí no hacía falta complicarse mucho la vida ¿no? directamente con el arbolito la probabilidad era esta rama de aquí ¿vale? estando en este punto llegará B por lo tanto 0,3 también bastante fácil y ahora vamos a ver lo que nos pedían en el C la probabilidad de que la bola que se saca de la urna B sea negra probabilidad de que la bola sea negra de la urna B bueno pues aquí sí tenemos que hacer el teorema de la probabilidad total sí o sí porque fijaros que es llegar a bola negra o llegar a bola negra y tenéis dos vías podéis ir por esta vía y luego por esta o podréis ir por esta vía y luego por esta así que yo lo escribiría así ¿vale? podéis escribir directamente la fórmula claro que sí pero no está de más poner que estáis que estáis haciendo ¿no? pues si os sabéis la formulita ponedla ¿vale? esto sería la probabilidad de que de la urna A salga una bola verde por la probabilidad de que salga una bola negra de la urna B habiendo salido verde de la urna A más la probabilidad de que salga una bola negra de la urna A por la probabilidad de que salga una bola negra de la urna B habiendo salido negra de la urna A Que en el fondo esto es muy fácil, porque fijaros que la probabilidad verde de la A era 6 décimos. Lo multiplicáis por, estando aquí, la probabilidad de que salga negra, que son 4 décimos. Y ahora le sumabais la probabilidad de que salga una bola negra de la urna A, que era 4 décimos, y lo multiplicáis por la probabilidad de que salga una bola negra, estando aquí, estando en este punto, que serían 5 décimos. Bueno, pues vamos a ver cuánto daba esto. En el denominador teníamos 10 por 10 más 10 por 10, bueno, esto es 100, y en el numerador 24 más 20, que esto da 44 entre 100, pues ya está, la probabilidad era de 0,44. ¿Vale? Esto era lo que nos pedían en el apartado C. Y bueno, si os habéis hecho el diagramita de árbol, la verdad es que la cosa se simplifica mucho, y si no lo habéis hecho así, y lo habéis hecho por fórmulas, pues también se podía sacar sin problema. Vamos con la cuestión 8 y última del examen, ¿vale? Esto era, pues parece estadística también, ¿no? En este ejercicio trabaja, trabaje, perdón, con 4 decimales para las probabilidades. Muy bien. El coeficiente intelectual de los estudiantes universitarios sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Vale, pues vamos a llamar a eso la variable x, ¿vale? Este sería coeficiente intelectual de estudiantes universitarios. Y me dicen que sigue una distribución normal con media mu y desviación sigma. Muy bien. Se sabe, y además son desconocidas, no tenemos ni idea de lo que valen. Se sabe que la media es igual a 10 veces la desviación típica. O sea, que la media es 10 veces la desviación típica. ¿Vale? Y que el 93,32% de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual menor de 115. Que la probabilidad de que x sea menor que 115, por lo tanto, es 0,9332. ¿Vale? Con 4 decimales, como dice aquí el enunciado. Bueno, ¿qué nos piden? Calcule la media y la desviación típica de esta distribución. ¿Cuánto vale la mu y la sigma? Bueno, pues para haceros esto, fijaros que lo que tenéis que hacer es tipificar para poderlo buscar en las tablas, ¿vale? Yo me imagino que os daban una tablita en este examen, ¿vale? En la foto del examen no la he visto, pero seguro que os daban una tabla típica de la estándar de la distribución normal, que es lo que suelen dar en estos exámenes. Entonces, fijaros que para tipificar esto, esto es equivalente a hacer la probabilidad de que mi variable tipificada z sea menor que 115 menos la media dividido entre la desviación. ¿Vale? Esto de aquí es 0,9332. Lo que voy a hacer ahora es encontrar el valor de la zeta, ¿vale? Igualarlo con esto de aquí y plantear una ecuación. Con la otra ecuación que teníais, que relacionaba mu y sigma, dos ecuaciones, dos incógnitas, pues lo resolvíamos. ¿Vale? Así que, básicamente, esto era todo. Bien, vamos a ver cómo quedaría en la tablita. Me he copiado por aquí una tabla genérica, ¿vale? Distribución zeta, distribución normal, y busco el valor que nos decían aquí, ¿vale? Este valor es 0,9332. Pues buscáis en la tabla 0,9332, que yo lo he encontrado aquí abajo. Con lo cual, ¿cuál es el valor de la zeta? 1,50. Así que, mi zeta en este caso valía 1,5. Como 1,5 es igual a 115 menos mu partido por sigma, pues de aquí planteabais una ecuación y ya lo tendríais, ¿vale? Lo vamos a escribir. Esto sería 1,5. La sigma pasa multiplicando. Es igual a 115 menos la mu. Pero recordad que la mu es 10 veces sigma. Así que esto sería 1,5 por sigma más mu, que es 10 sigma, y esto es 115. Sumabais esto, esto es 111,5 sigma es igual a 115, y de aquí os sacáis el valor de sigma, que sería 115 dividido entre 11,5, que me imagino que estaba superhecho a posta, para que os diese un valor de la sigma igual a 10. Por lo tanto, la mu valía 10 veces 10, que es 100. Es decir, que ya estaba resuelto esto. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Bueno, pues voy a quitar esta ya, que no me hace falta. Esto era simplemente para estudiar, ya os digo, el primer apartado, y habríamos encontrado el valor de sigma y de mu. ¿Vale? Sigma y mu, lo ponéis por aquí. La media era de 100. ¿Vale? Esta es la media de los coeficientes intelectuales, con una desviación de 10, ¿vale? Más o menos 10. Estupendo. Ahora, vamos a ver. Calcule la media y la desviación típica de esta distribución. Bueno, esto ya está hecho. B. Si se elige al azar 5 estudiantes universitarios, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan un coeficiente intelectual mayor que 115? Bueno, esto ya no tiene nada que ver con lo anterior. Fijaros, esto son 5 estudiantes universitarios escogidos al azar. La probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan un coeficiente intelectual mayor que 115, esto es una variable que cuenta el número de estudiantes de entre ¿cuántos? De entre n igual a 5, que cumplen un caso, ¿vale? Que es que tengan un coeficiente intelectual mayor que 115, ¿vale? Eso es una distribución binomial con n igual a 5 y p es la probabilidad de que la variable x que habíamos calculado antes fuera mayor que 115, ¿vale? Muy bien. Como nosotros teníamos la probabilidad de que la x fuera menor que 115, fijaros que aquí tengo el complementario, ¿vale? Esto eran 0,9332, por lo tanto, en este caso, mi p, que era la probabilidad de que sean más inteligentes que 115, ¿vale? Sería 1 menos 0,9332, ¿vale? Si hacéis eso con la calculadora, pues os va a quedar un resultado de 0,668, diría yo, ¿vale? Eh, perdón, me he dejado aquí un 0, ¿no? 0,0. 0,0668. Voy a hacerlo con la calculadora, que lo estaba haciendo así de cabecilla y esto no puede ser. Vale, pues 0,9332, se lo sumamos a 1. Sí, 0,0668. Perfecto. Bueno, pues esta sería la probabilidad de p. Recordad que en estas distribuciones solemos coger también el complementario de p, que es q, ¿no? Que sería, obviamente, 0,9332, que es que no sean más inteligentes de 115. Y ahora, la variable nos pedían cuál era la probabilidad de que haya exactamente, exactamente 3 estudiantes de esos 5. Pues eso, según la distribución binomial, ya sabéis que es combinaciones de 5 estudiantes cogidos de 3 en 3, por la probabilidad de que sean más inteligentes p, ¿vale? Elevado a 3, por la probabilidad de que no lo sean elevado a 5 menos 3, que es 2. ¿Vale? Y esto es lo que teníais que hacer vosotros. Obviamente lo podéis hacer con la calculadora, ¿vale? O podéis poner lo que es la combinación, esto es 5 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, y os lo calculabais, ¿vale? Bueno, pues esto multiplicado por p, p, acordaros que es 0,0668 elevado a 3, y lo multiplicabais por Q, que era 0,9332 elevado a 2. Si hacéis esto en la calculadora, pues os va a quedar un resultado de 0,0026, ¿vale? Esta sería la probabilidad que os pedían en este último apartado, ¿vale? Que era, ya os digo, no tenía nada que ver con el anterior, ya no era una distribución normal, pero sí que estaba basado en lo anterior, porque teníais que sacar este dato del resultado anterior, ¿no? Pero era una distribución, ya os digo, binomial, ¿vale? Así que típico problema que seguramente también habíais hecho alguna vez, y que, bueno, pues se resolvía de esta manera. Bueno, pues hasta aquí el examen. Bien, espero que os haya sido muy útil el vídeo, que os haya ido fantásticamente bien el examen, que saquéis muy buena nota, y mucho ánimo con los exámenes que quedan, y muchas gracias por vernos, nos vemos en el próximo. Hasta luego.